Sí, se nos complicaban más los partidos de la gente que está un poco más abajo en la tabla que la gente de arriba. No sabemos por qué, debe ser que salimos más motivados sobre todo con la gente de arriba, pero bueno, hemos sabido sacar este partido, aunque era complicado contra gente veterana. Y bueno, 0-3 y victoria contundente. Sí, tenían ocasiones sobre todo desde tiros muy lejanos o balones parados, pero teníamos la sensación de que ese partido lo teníamos controlado y que lo íbamos a ganar. Sí, tenemos sobre todo unos grandes delanteros que se han vuelto a encontrar con el gol y esperemos que sigan así muchísimos partidos hasta final de temporada, marcando uno o dos, sobre todo los partidos. Claro, sobre todo con 0-3 teníamos que mantener el resultado, sobre todo era importante mantener la portería a cero y lo controlamos ahí un poco, sobre todo ellos eran un poco más directos y ganar balones aéreos. Sí, llevamos, no sé si son tres o cuatro jornadas a portería a cero, estamos trabajando muy bien en defensa y los porteros son muy buenos y se portan espectacularmente debajo de los palos. Sobre todo es un salto complicado desde juvenil a ya senior porque compites contra gente que es muy mayor, que se la saben todas y es más complicado. Pero bueno, lo estamos haciendo bien, sumando minutos y a seguir así. Sí, tuvimos el comienzo de año un poco complicado, empatábamos, perdíamos, pero bueno, nos hemos asentado con cuatro victorias consecutivas creo que son y bueno, el objetivo es saber si podemos jugar los play-offs ahí y si ya si ascendemos, espectacular. Sí, sobre todo contra los dos primeros, contra el Las Rozas y el Alcobendas, hicimos dos grandes partidazos y tuvimos la sensación de que marcábamos y ellos no se ponían por delante ni nada. Lo personal muy bien, sobre todo se nota mucho la diferencia de los primeros partidos ahora, están mucho más sueltos, ya te conoces la tercera y sumando minutos y estoy a gusto. De cara a 2019, sumar más minutos y conseguir el ascenso. Ellos son un equipo veterano que siempre están sobre todo ahí por mitad de tabla, un poco más arriba, a ver cómo trabajamos durante la semana para conseguir la victoria el domingo.